Hola, yo soy Mabel Lara, soy periodista. Para mí esta es una de las más importantes metas en mi país, y específicamente para trabajar, poder lograr la igualdad y que se acabe la pobreza extrema en la que nosotros estamos. Es muy importante para mí estar aquí, porque hace parte de mi apuesta como joven líder para un país como el mío que también está en tránsito hacia un proceso de paz.